entre sergio ramos con esta gran final veamos quién se le va a dar inmediato adrián se nos viene con sabueso nada de perder tiempo de cabeza nos vamos con la balón probablemente directo al sabueso ahí van a detener en el camino a ver si tira algo para apoyar todavía bueno tiene cinco de líquidos que se va por lápida de hecho se va por lápida a ver si lo va a distraer alguna de las unidades que pueda tirar sergio ramos para defender exacto muy bien ahí por parte de adrián ya su sabueso pero lo más peligroso son los esqueletos los esqueletos que se empiezan a acumular se empiezan a acumular y esto se le puede comprar a sergio ramos en el comienzo del encuentro la torre cae 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 muchísimo año 700 miran cómo está esa torre cayendo que increíble el apoyo de la lápida muy importante lo que dijo jorge mira puso la lápida para acompañar al sabueso y mira lo que hizo logró juntar tropas y el daño que hizo fue tremendo si 773 a ver ahora cómo aguanta adrián esto que viene muy parecido del lado de sergio ramos ahora que trató de esperarse defender como mejor pudo y ahora que le tiene sabemos el agua también adrián responde con lo mismo por el lado izquierdo el lado contrario exacto y sergio está todo de llegar cuidado que el bebé dragón todavía está vivo llega un mega fir por atrás pero ojo 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 que también se le pueden complicar las cosas aquí a adrián porque se dice el bebé dragón también se tiene que gastar la bola de fuego no le quedó de otra adriana si no se le venía la noche si le quedaron mil trescientos uno a su torre pero de todo el mundo sigue con algo de ventaja con los 773 clica en la torre cerramos a ver si le repite el combo o simplemente se va por cansar un poquito con ese daño barato que de repente se le puede empezar a hacer la torre del lado derecho y en realidad se concentra en la izquierda pero bueno creo que veremos más agresión por el lado derecho vamos a ver vamos a ver tenemos ya un sabueso que viene por el lado izquierdo acompañado con lápiz 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 por el lado derecho del sabueso esto está el lobo miro más chicos y bueno vamos a ver si no viene ya el globo y se fue con todo adrián que dijo yo no pierdo tiempo yo me voy con globito se me viene con lo infernal yo me voy con globo y eso es todo hecho correcto a ver si ahora se puede llevar la del rey ya no ya está atraído por la lápida no llega a darle ni siquiera un golpe hubiera sido bueno que amenazara fuerte la del rey porque ahora va a tener que defender contra este sabueso que ve como sigue el sabueso de de ser que todavía está vivo ojo ojo y entra nada más que es lo más peligroso en cualquier segundo serragón y final se le puede ojo hoy que parece que sergio ramo la está dando vueltas veamos a poquitos empiezan a acercar dragón buena bola de fuego por parte de adrián uuuh qué difícil que estuvo esa no tiene esa bola de fuego hubiera sido un ataque del dragón infernal que hubiera acabado con la torre pero cuidado hay muchísimos daños muchísimos daños que es lo que hace sergio por favor y puede las cosas uno a uno en la gran final guau 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 literal reseteamos esto y empezamos como si nada hubiera pasado sergio ramo llevándose la primera partida señores excelente ataque de otros jugadores y ya está con la confianza va con un 10 a 0 en este instante y con muchas ganas de poder cerrar esto vamos a ver lo que hace adrián adrián tiene que volver a lo suyo él venía cuando muy bien no se puede concentrar ahora que está en la gran final a un paso de ciudad de mexico vámonos y ya comienza esta batalla ya comienza y sergio ahora defendiendo correctamente con su bebé dragón cae un cañón con ruedas que logra pasar el puente no se queda en el puente a ver si logra hacer algo en la en la torre pero de pronto también un cementerio que cayó arriba le baja un poquito y el cañón con ruedas que se queda desafortunadamente en el puente una vez más sí 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 la verdad que me gustó mucho lo que hizo a adrián no no tuvo que gastar tanto para defender pudo defender con unos murciélagos y ahora se viene el contragolpe con los chanchitos los chanchitos van a equiparar las cosas acá van a dejar la torre bajo los dos mil doscientos treinta y nueve contra dos mil cuatrocientos de adrián me gusta me gusta esto está interesante creí que es sergio ramo y hacer más daño con ese primer cementerio pero la verdad que se pudo defender sin mayores problemas con esos murciélagos así es por la clasificación señores número tres a la final presencial en ciudad de méxico de este red bull envío estamos ya en la gran final última serie del día de hoy por quién van quién se la lleva eso me gustaría saber qué es lo que dice la gente que pongan el chat se van por sergio se van por adrián porque la verdad que esto sí se lo merecemos tenido la transmisión increíble maratónica pero siempre con un montón de gente viendo así que un saludo grande a toda la gente de mixer también de twitch y también la que nos está viendo desde de facebook continuamos con esto amigo mío continuemos mi querido junta bien los puercos reales a ver si logran conectar excelente tornado ahí calándolos y además ralentizándolos con el mago de hielo aún así pegan pero una gran defensa de sergio ramos exacto no fue tan tan dañino como se vio en algún momento muy buen tornado ahí muy buen mago de hielo por parte de sergio ramos y ahora se nos viene arquero mágico por el centro viene por el centro haciendo un gran daño como siempre protagonista el clon mágico el día de hoy por el cañón que hace buen trabajo que somos cañón chicos los cañones traque quiere cruzar tiene muchas ganas de cruzar pero no cruza lamentable se queda sin raudamente y eso es bueno para lo que es las pretensiones de adriano se viene rápidamente defensa con los murciélagos murciélagos han estado defendiendo pero a esto muy muy bien tenemos una lápida defensiva por parte de la ciudad rápidamente los puerquitos a veces se puede defender con el dragón un tornado para despertar la torre del rey y la despierta muy buen tornado por parte de sergio ramos tenemos ahora del rey activada así es que mejor que más podría pedir ser que ramos porque su torre del lado derecho tenía mil quinientos cincuenta y uno pero ahora le va a dar esa defensa extra y a lo mejor mira le da la confianza precisamente para irse por la agresividad de arriba mil cuatrocientos diecisiete y estos puercos reales van a llegar sí pero ahora con el ataque extra del rey van a ser defendidos mucho más fácil exacto va a ser mucho más fácil poder parar el poder torsino y buena defensa por parte de sergio ramos que tiene una desventaja muy pequeñita solamente como 10 puntos de vida pero eso se puede dar vuelta en cualquier segundo con estos mazos de cementerio con veneno muy buena partida chicos recuerden a la gente que viene uniéndose ahora que van uno a uno esta gran final entre adrián contra sergio ramos buscando su paso a la ciudad de méxico la gran final y hasta ahora está bien apretado esto bastante apretado todavía nada para nadie mil doscientos de torre contra mil trescientos treinta y cinco para sergio ramos sale el mago de hielo pero vienen los pillos y el arquero mágico atrás que es importante de repente caen puercos de la nada aparecen ahí en el puente son eliminados pero el daño del veneno que pega exactamente y ahora sí que es tan problema adrián porque se viene el bebé dragón se viene el cementerio esa torre cae rapidísimo mira cómo se la comen los esqueletitos y esto va a quedar dos a uno para ser que vamos 11 a cero en los últimos encuentros que ridícula es horus guau se la lleva sergio ramos y como ya bien lo mencionas unos chicos que puede ser la última partida de la tarde noche día porque no me acuerdan quién empezamos a transmitir ya pero tenemos a sergio ramos en la parte de arriba con un golem de hielo con esqueletitos probablemente con puertos y adrián con el clásico como spandex electropeca al parecer se viene con ese tipo de demás o sea venir tenemos puercos y tenemos puertos por parte de sergio ramos y por parte de adrián con el arieta recuerden que la dieta de adrián fue legendario en la fase anterior cuando muy bien con el ariete veamos tenemos el mazo de spandex exacto paso de spandex por parte de adrián con electropeca y sergio ramos con este mazo de tres mosqueteras con puercos bueno pues empezamos con los bien jugados bien jugados y vamos a ver lo que ya podría ser la última partida porque es que ramos está actualmente 2 2 a 1 señores tiene no es que adrián puede puede hacer de la suya para cualquiera de los dos jugadores claro cuando ya se fantasma y logra conectar contra la torre de ría de sergio y ojo que esté complicado es el último segundo cuidado que esto puede ser tenido para adrián que el bolazo de fuego si le pega pero un solo espadazo de la peca se lleva al cazador a ver si alcanza no ya se nos va el paseo todo jalado hacia el centro nuevamente en este caso se lleva a pasear a la señora prende con cualquier cosa hasta que le tito cualquier cosa lo que sea igual 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 de hecho de hecho me acuerdo cuando mostraba los concept art de la peca siempre estaba como mirando mariposas como que se desconcentra con cualquier cosa y es verdad así es la naturaleza de la carta de peca y bueno vamos a ver que esta hora esto está bien apretado ya estamos en el último minuto doble elixir chica será que sergio ramo está en ciudad de méxico o será que habría mandado hasta una quinta partida que lo dice tu horus vamos a ver yo creo que sergio tiene hasta el momento como que precisamente ese empuje de las series que lleve de los juegos que lleva ganados entonces es probable que le siga yendo bien yo ya lo veo en ciudad de méxico vamos a ver si la verdad que está cuando muy 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 cómodo ser una señora pega por el lado derecho para parar justamente a las dos de las mosqueteras y ojo que a ver si lo acompaña con esbirros o algo nuevamente golen de hierro pero que ha tenido muy mala suerte esa pobre peca que se la llevan a cualquier lado ya si es posible por dios pobrecita y el cazador haciendo un daño gigantesco ya nada más ayudando a lo que estaba haciendo sergio ramos de una manera excelente la torre es muy completa las de los dos jugadores poquito más baja la de adrián y a ver si vienen los puerquitos el tocino a pegarle a la torre de adrián 1400 la deja nada más si tocinos cual haciendo de la suya la verdad que ser que se ve muy 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 cómodo en estos instantes por fin llegan los esbirros por parte de adrián a la torre de río a la derecha y es la verdad que están manejando muy bien la pega que no está haciendo un factor no está haciendo un factor en absoluto de lo que está pasando en el campo de batalla buena bola de fuego por parte de adrián tratando de eliminar un poquitito la presión por el lado derecho y tenemos un mago de hielo mago eléctrico que va a tener que defender la parte central rápidamente se viene el tocino cual cuidado chico tengo la señora peca cortando chanchitos uno por una bola de fuego esta torre que está cayendo rápidamente joros cuéntame puede ser que ya sea la final no alcanza a defender con nada a esa torre 4 29 y peca que sigue viva bien ariete viene fantasma es el todo por el todo adrián tiene que jugárselo en este momento o se queda en el camino jota exactamente y se le está complicando la defensa de sergio ramos es notable bola de fuego para sacarse todo de encima muy bien sergio y se viene el fantasma que no va a ser respetado no va a ser respetado en este caso pero no importa lo que está juntando un poquito de elixir adrián ya leal buena partida veamos lo que sucede adrián todavía puede hacer de la suya tiene que esperar que se venga los por cien en cualquier segundo viene de atrás un cazador para preparar el push de sergio ramos que puede ser el último rusa si puede ser el último como ya bien lo mencionas con los cerditos y además recuerden que tiene bola de fuego tronco ahí se lo manda y lo deje en 3 45 todavía no está alcance de bola de fuego pero podría estarlo dentro del poco hay que faltan falta ver a los cerditos cuidado que se viene un empuje último ahí vienen los cerdos fantasma real bolazo de fuego excelente de adrián soto bolazo de fuego en la torre ya están 261 se le está complicando mucho adrián se pone a gritar se vienen los porcinos la batida no puedo hacer nada chicos sergio ramos esta ciudad de méxico ganador del tercer caso migratoria de la red de un miedo de y es el que nivel o de qué nivel no 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 no